Gracias por ser mi guía, por aguantarme Por la paciencia y por estar para apoyarme Y no juzgarme después de todo lo que tengas que escuchar Aunque no lo creas yo te voy a confesar Que yo sin ti me muero Y es que te quiero y me enamoras Y es que me gusta estar contigo Si tú supieras que te amaba Desde siempre es un honor Que tú me hayas elegido Y es que te quiero con el alma Y me quiero casar contigo Si tú supieras que te he amado Desde siempre es un honor Que tú me hayas elegido Dame esa oportunidad Gracias por ser mi guía Corazoncito Poder vivir contigo y llegar a viejitos Amiga mía Será que puedo y me des la oportunidad Con amor eterno caminemos al altar Yo te pido en matrimonio Esta es mi declaración Es que te quiero y me enamoras Y me quiero casar contigo Ay amor Si tú supieras que te he amado Desde siempre es un honor Que tú me hayas elegido Y es que te quiero con el alma Y me quiero casar contigo Ay amor Si tú supieras que te he amado Desde siempre es un honor Que tú me hayas elegido Que tú me hayas elegido Y para siempre estés conmigo Gracias por ser mi amiga Por aguantarme Por los momentos Te doy las gracias Por ser mi guía Por el aguante Por este tiempo